Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Puede decirse que un estudio de impacto ambiental es un proceso técnico éticamente ineludible para identificar, predecir, interpretar, prevenir y comunicar el impacto que un plan, un proyecto o una obra tendrán sobre el ecosistema y la población vegetal, animal y humana que allí habita. El estudio de impacto ambiental es indiscutiblemente predictivo, es decir, se debe hacer antes de que una obra se ejecute, de modo de poder morigerar, aliviar o incluso impedir un impacto no deseado. Por lo tanto, no se puede aplicar a obras ya realizadas. Además, por su complejidad, tiene necesariamente un carácter interdisciplinario, ya que intervienen en él cuestiones asociadas a la biología, la ecología, la economía y hasta la sociología. Burocráticamente, y afortunadamente desde hace un tiempo, es la información imprescindible que se debe presentar a la autoridad ambiental competente, que es quien deberá evaluarla y conceder, o no, un permiso oficial. Pero también en los últimos años se ha convertido en una herramienta insustituible para aquellas actividades que pretenden obtener una licencia social para sus emprendimientos. No obstante, el estudio de impacto ambiental es condición necesaria, pero no suficiente para que un proyecto se considere ambientalmente apto. Pues ocurre frecuentemente que los resultados que allí se indican son tan nocivos que en verdad debieran utilizarse para desacreditar algunos proyectos y no para avalarlos. Ecoaula Digital, pensado para formar conciencia y reforzar el compromiso de proteger el ambiente.